... Vamos a hacer a continuación la entrega de las encinas a los personajes que han contribuido con la Asociación Oncológica Juan Víctor de manera desinteresada a lo largo de todo el año con mucha intensidad, no solamente por una sola aportación, sino por varias aportaciones y varias colaboraciones, desinteresadamente. En primer lugar, me gustaría decir y pedirle disculpas porque a todos ustedes, a todos los presentes, a todos los televidentes, por los pedidos pocos o muchos fallos que puedan haber a lo largo de la resolución y a lo largo de la gala. El directo siempre es un poco desagradable. Hay un poco de enfrentamiento entre unos y otros por el horario. Yo lo entiendo y lo comprendo, pero es que a las 6 y media, a las 7 de la tarde que pudimos empezar la gala, no había nadie en la carta, no había nadie. Y con un frío tremendo. Ya nos calentaba más o menos el ambiente y ahora con todos ustedes empezamos la actuación un poco retrasada. Vamos 30 minutos de retraso. 30 minutos. Ahora, a continuación, vamos a hacer la entrega. En primer lugar, en primer lugar, la encina de plata al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Marta por su colaboración con la Asociación Antológica Juan Víctor. Entrega la encina nuestro presidente de la Asociación de la Asociación Antológica Juan Víctor. Bueno, esto parece un poco, no sé, consideramos tondo, pero la verdad es que el esfuerzo para conseguir esta gala ha sido bastante grande y después el problema de la televisión. Hemos tenido un problema que no hay televisión y puntualmente, por muchas acciones que hemos estado haciendo y entre ellos el presidente de la Corporación Municipal, pues hemos llegado a este día que hoy por lo menos la gente que está en casa nos está viendo y está viendo un día como todos los años sabiendo que no tenemos condivisión, pero ha sido una cosa excepcional. Yo quiero agradecerles, por eso digo lo mismo al alcalde que a los demás que van a tener este premio, pues aunque algunos de ellos trabajan en instituciones y en, bueno, en este caso instalaciones o podamos decir de medicina por su labor y su dedicación durante el año este. De todas maneras, no me quiero alargar más y quiero dar las gracias a todo el mundo y perdonar por las molestias y por los fallos que tengan. Muchas gracias a todos, ¿eh? Entré con las piscinas. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 es donde ellos llegan, mi corazón, mi fuerza y en todo momento podréis contar conmigo para lo que necesitéis, y buenas noches, y me siento muy agradecido. Bueno, gracias Andrés por estar aquí con nosotros, y sobre todo, que sigas así. Venga, muchas gracias. Gracias.